Gilberto Tepas es salvadoreño, tiene un estatus de protección temporal y hoy celebra la extensión de su permiso de trabajo, que le permitirá mantener a su familia. Estamos preocupados porque ya en este año se vencilla, de ahí gracias a Dios que una vez más tenemos el TPS, que buena noticia. Inmigrantes que tienen autorización de trabajo vencida o a punto de expirar, podrán seguir trabajando hasta que el gobierno procese sus renovaciones. Han tomado esta decisión favorable porque ha habido varias demandas en contra de UCI por los retrasos excesivos a las extensiones de permiso de trabajo y muchas otras solicitudes. En total hay 9 millones de solicitudes pendientes, entre ellas millón y medio de autorizaciones de trabajo, como la de Elisa Pinto. Su permiso de trabajo estaba por vencer. Me encuentro muy feliz al saber de esta linda noticia porque pues ya ve que es una ayuda para poder trabajar en este país. Los beneficiados serán refugiados, asilados, personas con TPS, aquellos que han solicitado suspensión de deportación, peticionarios de VAWA, crímenes contra mujeres, cónyuges de ciertos poseedores de visa de trabajo H1B. Pero aquellos con DACA, como Wendy, cuyo permiso vence en solo tres semanas, quedan totalmente fuera. Me alegra que unas personas sí estén recibiendo esa extensión, ¿verdad? Pero sí nos sentimos como derrotados, aunque no nos incluyan en cosas así.